Vamos a ver la quinta La quinta Diablos ¿Qué sucedió? Se rompió el cabestro de la mula A vuestra merced le importa bajarse Porque cuando esto sucede Demora arreglarlo Bueno Me refrescaré con las mucamas Cuando esté listo avísenos ¡Ah! 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 Yo iré al frente al frente al frente alando la mula ¡Ah! 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 ¿Por qué despertarlas! ¡Ah! 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 Vine a este paseo con la mejor de las intenciones! Pero después de ver sus piernas ya no tengo fuerzas para ser bien intencionado Perdí las ganas de ser bueno La estaba espiando Quiero tocarla Suélteme Ya no soporto más sus negativas Vamos a casarnos, ¿no es cierto? ¿Y qué importa si lo que tiene que suceder Sucede ahora o más tarde? Así me voy a tomarla Por las balas Suélteme Ana Ana ¿Qué sucede? No te atrevo Elíjese de dolores No se preocupen Mi querida Sé respetar a una niña Vámonos No se preocupen No se preocupen Lo ve, salió a pasear con él No soporto verlos Cálmese, hermano Ahora no es el momento para crear problemas Entre a casa de una buena vez